Tarde Tarde que me invita a conversar Con los recuerdos Pena de esperarte y de sobrar En este encierro Tanto en mi amargura te busqué Sin encontrarte Dime vida cuando moriré Para olvidarte Quiero verte una vez más Amada mía Y extasiarme en el mirar De tus pupilas Quiero verte una vez más Aunque me digas Que ya todo terminó Y es inútil remover La sonrisa de un amor Quiero verte una vez más Estoy tan triste Que no puedo recordar Porque te fuiste Quiero verte una vez más Y en mi agonía Un alivio Un alivio sentiré Y en mi agonía Quiero verte una vez más Estoy, estoy tan triste que no puedo recordar amor Porque te fuiste, quiero verte una vez más Y en mi agonía un alivio sentiré Y olvidado en un rincón, más tranquilo moriré Un alivio sentiré Y olvidado en un rincón, más tranquilo moriré